Por favor déjame, no me dejes consuelo El tiempo bien pronto me consolará Desde aquella noche que se fue mi hijito No me quedan fuerzas, no me quedan fuerzas ni para llorar Fue como en un sueño al llegar a casa Sobre el blanco lecho le vi agonizar Mis labios quemaban una infinita angustia Y aquel beso largo debió de quemar Toda aquella noche duró su agonía Y por la mañana al salir el sol El que era el sueño de toda mi vida Como una llamita débil se apagó ¿Vos no sabes ahora qué trago tan malo? Que perderá un hijo que no es la ilusión ¿No sabes hermano cuán grande es la herida Que sangrando llevo en el corazón? Vos que en los amores tenés mil conquistas Estás muy lejano de mi otro dolor Mas si por ventura tuvieras un hijo Miralo en los ojos de allí está el amor Por favor déjame No me desconsuelo Que el tiempo viene pronto Me consolará Desde aquella noche Que se fue mi cito No me quedan fuerzas No me quedan fuerzas Ni para llorar No me quedan fuerzas No me quedan fuerzas No me quedan fuerzas Ni para que no hay